Bienvenido chicos a este vlog que voy a hacer que para mi es super especial porque os voy a llevar a un sitio en el que he verandado toda mi vida Voy a ir con mi familia, entonces bueno no se que va a salir de este vlog porque en verdad yo que se, igual tampoco puedo grabar tanto porque claro a mi familia pues como que cero, sabes, menos cero, menos 150 Entonces pues nada, pero aun así yo quiero llevaros conmigo porque para mi es super especial y quiero que lo veáis Así que nada, empiezo con este vlog Por cierto deciros que si tengo este pelo que parece que me ha lamido una puta vaca es porque me ha hecho el alisado japonés Porque hasta el sábado, o sea hoy es jueves, mañana es viernes, pues hasta el sábado, bueno el viernes por la noche no me lo puedo lavar Con lo cual vais a ver estos pelitos tan chulos, magníficos de la vida ¡Gracias! 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 Pues ya estamos aquí, ya estoy en la playa, estoy super contenta, te lo juro, de verdad, tenía unas ganas de pisar la playa, de venir a venir Kassim que hacía, bueno el año pasado vine pero muy poco Y luego ahora nos bajaremos a la playa a tomar el sol y esas cosas, así que ¡ah! Bueno chicas, ya estoy yendo con mis pies y con mi hermana a la playita, estamos yendo el camino, te lo juro, es que estoy super emocionada, me parece que nunca he ido a la playa o algo Pero es que tengo muchas ganas, además estoy blanca y a ver si se me quita un poco este colorcillo de muerto viviente Y nada, ahora os enseño como es la playa de mi casa Bueno pues como veis ya estoy en el agua, ahora me meteré, lo que pasa es que no puedo meter el pelo por el putalizado japonés y ya lo meteré otro día Pero mirar es, ven y casi, estoy super contenta, de verdad Hola Irene, me odias mucho, es que le digo que es una mini porque es muy blanca, pero no se confunde entre la música Mira que es blanca, pero para el gasto Realmente me he quemado un poquito por aquí, pero bueno, es que nada, vamos a cenar Hemos estado dando un paseadito por la playa y esas cosas y estamos cenando que buenísimo, mira Iré, estás feliz porque vamos a ir a los postejitos Es que mi hermana odia que haga esto Es que si no salgo yo sola en todo el puto vídeo, parece que he venido sola Pero ahora no me saques ¿Por qué? ¿Estás bien? Estás un poco roja pero no pasa nada No, no se te ve No, ya mañana, mañana Bueno chicas, pues nada, este es el segundo día de playa Nada, otra vez un poco de relax Es que la playa de verdad, o sea, relaja No sé si vosotros pensáis igual, pero sí que relaja muchísimo Entre el agua, luego está ahí zumbado, etc, etc Y nada, ayer me quemé un pelín, pero muy poquito Es que estaba demasiado blanca para mi body Y bueno, pues eso Pues nada, por fin me voy a dar mi primer baño de la temporada en condiciones Porque ya puedo meter la puta cabeza en el agua Así que nada Hasta luego Llega uno de los momentos imprescindibles para mí cada verano Que es comer paella Lo que pasa es que este año hemos cogido arroz a banda Pero bueno, en realidad más o menos es lo mismo Lo único que una tiene bichos y otra no tiene nada Pero ahora veréis que rico por favor Te vas a dar un paseo por el pueblo Y bueno, al final Otra vez, fraccioncitas, no sé No sé, sí, no nos gustan a nosotros Básicamente, bueno, yo no me la cujata, ¿verdad? Y palta, no palta Me estoy empezando a plantear que somos un poco gordis de la vida Por cierto, me encanta como quedan los anillos Bueno, ahora se me ha torcido Pero los que os dije en el hall Que me compré en Parfois y en Pool Mira, me encanta Dan un rollizo muy cool, muy étnico Bueno, se va a ver un poco mal Pero he de confesar una cosa Me da mucha envidia la gente que ha ido al fin Lo de reconocer Porque encima se escucha la música Que se escuchaba ayer desde nuestro apartamento Y joder, es que era como Yo quiero estar allí Aquí se ve mejor Que eso y que encima es que está todo lleno de gente joven Hay un ambientazo Que no os podéis imaginar En serio, si alguna podéis ir a lo del feed Porque, en serio Yo no puedo Porque estoy con mi familia Pero vamos, que ayer estuve con mi hermana A punto, como estábamos escuchando los conciertos Desde nuestro apartamento Y se escuchaba de lejos Estábamos nosotras diciendo Es que se están riendo de mi familia, ¿vale? Que... Es que no puedo grabar así Oye, parad ya Que eso, que es como se escuchaba Pues mi hermana y yo ya mirando En plan a ver quién iba mañana Que encima es que hoy Van un montón de grupazos también Que nos gustan Y... joder Es que estuvimos a punto Bueno, se me va a ver un poco oscura Pero me he ido con mis tías y mi hermana Y nos hemos ido a un sitio muy chulo Que es aquí de Benicase Que se llama Botavara Por si alguna vez venís Está chulísimo Y estamos aquí con unos cócteles Esto está justamente al lado del mar Y... bueno Ahora os voy a hacer así un... Os voy a enseñar un poco Mis tías y eso Siempre se están riendo de mí Porque claro A la vez ¡Venga, flasazo! Mirad, os voy a enseñar un poco, ¿eh? Estoy con un mojito Vale, fallo técnico No os puedo enseñar nada Porque es que no se ve absolutamente nada Porque he intentado poner el flash y no No se ve Así que... bueno, lo siento Os vais a quedar sin verlo Pero vamos Que es un sitio muy chulo Bueno, podéis ver un poco así igual En plan... Los sofacitos Cosas Ahí está Eso Eso de ahí No, ese señor Este señor No Este Es el aguilla del mar Bueno, mi jefe te lo voy a quitar Es que no cuadro Eso es el mar Y está justamente ahí Bueno, eso es la arena de la playa O sea que Se ve Se ve ahí, ¿eh? Salgo yo Ahí Y un montón de pajitas Que parece que me voy a beber ocho copas Un brindis súper natural Sí Por nosotras, ¿no? Por la naturalidad Qué gilipo Bueno, pues nada Hoy va a ser el último día de playa Así que hay que aprovechar a toque Para coger el último color Y, joder, tengo una depresión Mañana voy a estar con depresión Porque, bueno, mañana me toca trabajar Así que voy a estar con depresión Por vacacionar Bueno, pues nada Eso me toca despedirme de la playa Porque mañana me toca trabajar Bueno, pero avisar que eso Que vamos a hacer Mario y yo Fue otro O sea, un viaje Entonces, pues nada Grabaré un pan Y por eso también Me da menos pena dejar la playa ahora Porque sé que voy a volver Pero vamos Que aún así depresión Por vacacionar total O sea, mañana trabajar No, por favor Quiero estar tumbada en la puta playa Y nada Eso Aquí voy a dejar el vídeo Porque ya solamente va a ser comer Decedirme a la familia Así que Nada Si os ha gustado Ya sabéis Manitas arriba Que comentéis todo lo que queráis Y que nada Nos vemos en el próximo vídeo Así que un besazo enorme Me despides de la playa Chao